Juan José López Jiménez Formas parte, por lo que nos explicas, del Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Entonces nos gustaría que nos explicaras eso y que consistía Bueno, lo que voy a hacer de una manera muy sencilla Creo que para que todos me entendáis Porque esto me suena así muy remombante en esta institución Es sencillamente acompañar Igual que muchos de vosotros acompañáis a personas atendidas Para nosotros es acompañar a los agentes de las cáritas necesarias Que para nosotros son fundamentalmente los equipos directivos Personal contratado, voluntarios, principalmente Esto es así Entonces en tu currículo dice que desde el año 92 Que estás vinculado con Cáritas Española O sea, mientras aquí celebrábamos las Olimpiadas Tú ya dijiste yo Cáritas ¿Vale? Si puedes hacer una breve síntesis de tu trayectoria en Cáritas Española No, no, no lo voy a hacer Hace muchos años Simplemente deciros dos cosas En la trayectoria laboral que para mí han sido muy importantes Bueno, yo no he conocido todo trabajo que haya sido Cáritas Vivo de Cáritas, que creo que está en eso decirlo Pero llevo de ahí 27 años toda la vida Y para mí una de las cosas importantes Bueno, son dos, ¿no? Una es la oportunidad de estar con las personas Que estáis directamente trabajando Con las personas atendidas Para mí esto es maravilloso Hace un regalo cada día De poder estar aquí Y luego que en Cáritas es muy importante moverse El tema de cambiar Yo los 27 años no he estado haciendo lo mismo Cada 5, 7 años no han cambiado de puesto A veces que he estado en estudios en Fuesa Otras veces he estado en coordinación de proyectos Otras veces he estado llevando como ahora Y es una cosa que la amo profundamente Es el tema de acompañar sobre todo El dinamismo de las Cáritas parroquiales Y de los grupos Aquí estoy trabajando fundamentalmente Con Olga, que no sé dónde andas Aquí Que me encanta la Olga, ¿eh? Y estamos muy en contacto Llevamos así dos o tres años trabajando Bueno, y con su equipo, ¿no? Donde está también Ana Donde está también... ¿Qué me voy a decir yo? Y me pongo nerviosa Ana que está aquí Y Dolores, María Dolores Que está por ahí, ¿no? Entonces ya para mí son como mis Son tan compañeras de trabajo mío Para que os hagáis una idea Como mi propio equipo Al lleno de servicios generales ¿No? Y esto se va forjando Y se va forjando en el tiempo Y esto es bonito también, ¿no? El hacer red, ¿no? Y que haga red también Los invito, ¿no? Cada uno en su escala, ¿no? Pues las parroquias entre las parroquias Las diócesis entre las diócesis En la región de Cataluña Que también me van llamando Pero bueno Y esto es así Me enrolla, pero no lo que espero Y ahora ya podéis seguir Porque te paso el micrófono ¿Vos lo sabéis alguna cosa más? ¿Del Juan José o no? ¿No? ¿Qué ha dicho que se ha explicado el web? Pues venga, el micrófono es tuyo Bueno Aquí creo que les tengo que dar el botón Para empezar Bueno, a mí me pidieron esto De hablar del valor de lo común ¿No? Que a veces es lo menos común Y a veces en la iglesia nos pasa esto Que llevamos un poco mucho A lo individual, ¿no? Vivimos una sociedad Que nos fomenta mucho el individualismo Y también la desvinculación entre nosotros Esto es una cosa que sale también En el informe de jueces Es muy importante, ¿no? Saber dónde estamos situados Y que a nosotros A los cristianos Los seguidores de Jesús Por tanto El valor de lo común No nos es ajeno Nos es muy importante Esto de saber ser comunidad Esto de saber hacer cosas juntos De saber hacer cosas con otros ¿No? Bien Pues vamos a hablar un poquito de esto ¿No? Yo lo digo aquí Y va Como esto ¿Qué hago? Ah, sí Esto es la La portada, ¿no? Digamos de lo que vamos a ver Antes de empezar Os vamos a propor una cosa Para aquí, para la asamblea Es como una dinámica Dentro de la asamblea ¿No? Y es invitaros A que cuando lo sintáis Y el que no lo sienta Que no lo haga Que no pasa nada ¿Vale? Pues también nos sentimos A veces obligados A hacer las cosas y tal Es que aquí Tenemos una cosa Que nos ha preparado Un amigo vuestro Que ya es mío Que le he conocido esta mañana Que se llama Amadeu ¿No? Y ha hecho un telar ¿No? Sabéis esto Se llama telar Bastidor También, ¿no? Amadeu ¿Dónde estás? Vente para acá Que te vea Bueno, Amadeu Nos está preparando esto Y a todos Os ha entregado A la entrada Esto, ¿no? Un trozo de tela De sábana De retal De resto, ¿no? Saber poscluir Con los restos Es muy importante También Sobre todo En esta sociedad En la que vivimos En la que habláis Un poco De la importancia De la de reciclar De cuidar De cómo gastamos las cosas ¿No? Bien He le hecho aquí esto Que se llama ¿Se llama esto? Urdimbre 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 ¿No? Urdimbre En catalá Urdimbre Urdimbre En castellano Perdón, me he tocado Ahora en castellano Que si no me pierdo Bueno, y la idea es ¿Veis? Empieza por abajo A que cada uno Cuando queda y sienta Pues en un momento dado De la asamblea O se levanta O en el descanso Y tal Pues Ir enlazándose ¿No? Es como una especie De compromiso Yo, es que puedes hacer Un ejemplo así Que te vean ellos Un poco así como es Aunque ahí le va a estar Ayudándoos Esto lo vamos a colocar Allí en aquella mesilla Que hay a lado de la puerta Para que cuando entráis A disco Y lo tengáis allí ¿No? Y a lo largo del tiempo De la asamblea Pues eso Me voy entretejiendo ¿No? Con esta gente Que ha venido aquí Esta gente tan guapa Y maravillosa Estamos aquí todos juntos Unos de las parroquias Otros de las diócesis Otros de De Trovalles Otros de la fundación Pues Nos vamos tejiendo Entre nosotros ¿No? Véis un poco Como lo va haciendo Pero te voy a levantar Un poco así Para que te vean Y a moltes maneras De decir Que la otra sería En el pasado No si uno No se va a ir A los dos No sé Por moltes maneras Entre dos Conseguir Crear Un de aquí Bueno la cosa es que La caída de la diócesera de Lleida Está tan deficitaria Económicamente Que no tiene Para comprar una alfombra Para cuando entréis allí Entonces lo que vos va a hacer Es entre todos La alfombra De la diócesera de Lleida Y así cuando entréis allí A esa casa Que es la vuestra ¿Eh? Y entréis Veáis esa alfombra Y que recordéis Ah Yo mira Está todo en mi retar Por allí puesto ¿No? Y os la encontréis Bueno pues ahí Está Si podéis alguno Dejarlo allí Encima de la De la mesa Bueno Dinámicas un poquito Para empezar ¿No? El tema del telar De lo común Entre el tejer Entre todos ¿No? Y en el telar Pues hemos visto Hay un bastidor En urdimbre ¿No? La urdimbre Para nosotros Para vosotros Tiene que ver un poco Yo creo que con las palabras Estas que os vienen también De la anterior asamblea Que son fundamentalmente El tema de vinculación Que yo lo traduzco también Por comunidad Por ser comunidad Ser comunidad El acompañamiento Y la participación ¿No? Como tres palabras Claro Lo que vamos a hacer Es recorrer ahora El valor de lo común Que para mí sería Una cuestión más De bastidor Bastidor es Como la madera ¿No? Una estructura Lo que está detrás De la urdimbre ¿No? Y para ello Vamos a ver un poco Los pilares de lo común En Caritas Los miedos Que los tenemos Al tema de lo común De trabajar en común ¿No queremos alguna dinámica De navegación? ¿Sabéis navegar alguno? ¿No tenemos a alguien Que nos ayude a navegar? No Nos falta capital No, tenemos un capitán Que raja O algo así Al nombrado capital Y él tiene que ayudarnos A llevar la nave Y luego ver un poco Esto de Aunque tengamos un miedo A lo común ¿Cómo pasamos al deseo? Porque en el fondo Hay un gran deseo De hacer las cosas juntos Y de ser comunidad Y de ser verdaderamente Fieles al mensaje Del Evangelio Compromiso Bien Hay un itinerario Que vamos a seguir Así para recorrer Esto de lo común Que tiene que ver Con algo que ya conocéis Entonces yo os invito un poco A que os dejéis abrir ¿No? Como una puerta A que no tengáis miedo Que lo vamos a ver Lo de miedo A dejarnos tocar Un poco por las cosas Que vamos a hacer Y ojalá A ponernos en marcha Más allá de ponernos en marcha De andar ¿No? De caminar De salir de aquí Bien Si revisamos un poco Lo que hacemos Digo aquí ¿No? Lo primero que os venga a la cabeza ¿No? ¿Qué actividades hacemos? ¿Qué servicios hacemos? ¿Qué os sale? ¿Qué hacemos? Lo primero que os venga No le den muchas vueltas Ni busquéis una definición Del modelo de la razón social Que entonces Bueno, la he molido ¿Qué os viene? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Servir Vale, hago más Acompañar ¿A qué ir? ¿Perdón? A los otros A entregarnos a los otros ¿Quiénes son los otros? Los necesitados ¿No somos nosotros? ¿No somos nosotros? ¿Cómo? ¿También somos nosotros? Esto me hace una subasta casi Pero vamos construyendo la frase E intentad decir ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacéis? ¿Cómo? A acoger ¿A quién? A las personas A las personas que vienen Somos acogidos también por los otros Ahora vamos a ver si esto es verdad o no Sí, porque yo creo que nos lo hemos aprendido En el modelo de acción social La horizontalidad y tal Pero Nos dejamos acoger por los otros Ah, pues un poco más Bueno Los destinatarios, ¿no? De lo que hacemos ¿Quiénes son los destinatarios De la acción de Cáritas? Los últimos Los últimos de los últimos Los últimos Los últimos de los últimos Principalmente ¿Quién? Principalmente Pero no solo A más gente destinataria ¿Quién es más destinatario de Cáritas? Cualquier persona que no la atiende En los servicios sociales Cualquier persona que no la atiende En los servicios sociales ¿Quién más son destinatarios De la acción de Cáritas? Niños, emigrantes Niños, emigrantes Familias Familias Ahora dejad de pensar En los que atendéis Y pensad en otros Los voluntarios Los voluntarios Son destinatarios también De la acción de Cáritas La gente mayor La sociedad también Cuando hacemos una campaña De comunicación De sensibilización ¿No? Y vosotros mismos también La iglesia misma La iglesia misma Es destinataria también ¿Sí? ¿Vale? El espectro es grande ¿No? Se hacen muchas cosas ¿No? No solo Cáritas atiende A las personas En situación de pobreza Es mucho más Eso es el objetivo principal Pero a partir de ahí Se movilizan un montón de cosas Más que son necesarias Para la atención de las personas Hay un profesor En la Universidad Eduardo Maturana Que a lo mejor lo habéis visto Que decía Esto de No es la razón La que lleva a la acción De las personas Sino la emoción Y esto lo sabéis A cualquiera de vosotros Os preguntáramos ¿Qué os movió A vosotros A estar hoy aquí? O que En el fondo ¿Eh? No solo la llamada De la carta A la convocatoria De la secretaria general Que os llamo A la asamblea ¿Qué os movió A estar en Cáritas? ¿Qué os movió Las cosas importantes De vuestra vida? ¿No? A que fueron Cuestiones emocionales Y cuando uno la revise Y se vuelve a situar Y dice Hombre, caramba Eso estaba ahí ¿No? Y Jesús En su vida En el Evangelio ¿Qué es lo que hacía? Fundamentalmente Conmover Ayudaba a la gente A que se conmoviera ¿Eh? Y con ese con Se movía Bien En esta revisión De lo que hacemos Fundamentalmente Parece que vamos Buscando esto ¿No? Que las personas Sean protagonistas De su desarrollo Que sean reconocidos En sus derechos Que participen Como ciudadanos Que se unen A la comunidad Y al territorio Y también Que seamos Un testimonio comunitario Del amor fraterno Esto nos está hablando De alguna manera De algo común Que vamos buscando Y que tiene que ver Más Yo creo Con lo emocional Que con lo racional Que la razón Es importante Pero Necesita también De este otro aspecto ¿No? Que nos mueve desde ahí Bien Revisamos un poco Cómo funcionamos Para ver esto De lo común ¿Con quién Os relacionáis en cáritas? Habitualmente Cotidianamente ¿Con quién Os relacionáis? Con los compañeros De mi equipo De Cáritas Parroquial ¿No? ¿Quién más? Con los que atendemos Con las personas atendidas Con los referentes Con los referentes ¿Qué son? ¿Quiénes son los referentes? Personas contratadas Cáritas Ajá Muy bien Muy bien Vale Y cuál Si tuviéramos que decir ¿Cuál es el objetivo común De Cáritas? Y que nos recorrería A todos Y nos recorrería Para todos ¿Cuál es? A atender a los pobres Esto es lo que nos sale ¿No? Es lo más habitual ¿Sí? Vale, era pensar un momento Pero pensar Pero lo digo de verdad ¿No? El objetivo principal De Jesús En su vida Era atender a los pobres Vale Te lo compro Es así Sensibilizar Para que hagamos En nuestra vida Esa atención Sí Lo de Jesús O sea Fijaros un momento ¿No? En esto Mirarlo bien Evangélicamente Él no No se negaba A atender a los pobres Y era un objetivo Prioritario para él Pero era la consecuencia De otra cosa Más importante quizás Haber conciencia Haber conciencia Tiene que ver Con construir al reino Tiene que ver Con el ser comunidad Con el amarnos Los unos a los otros Con reconstruir La persona Claro En la medida En que tú haces esto Otro Lo otro se produce Naturalmente Atendemos a los pobres ¿No veis? Bien Entonces es importante Esto ¿No? Tenerlo Yo creo En el pico duro Nuestro De cristianos Cuidado Que sí Importante es atender A los pobres O bosca Y tal Pero Lo que está detrás Es esto Es la construcción De fraternidad Podemos decirlo De comunidad O de estar todos Algunos en algo común No de cada uno Un poco a lo suyo Bien Las claves para lo común Tienen que ver Un poco con estas palabras Tienen que ver Con el ser comunidad Y la ser comunidad Y construirla Tienen que ver Con el acompañarlos Esto nos olvidamos mucho Hablamos de la acogida Y del acompañamiento Pero al otro La persona atendida Pero entre nosotros ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidáis vosotros Al director de vuestra diocesana? ¿Cómo os cuida él? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo cuido yo A los compañeros Que están dentro Valles? Que yo las conozco O cómo cuidar ellos A las personas Que yo les derivo De mi parroquia Para que encuentren Un trabajo Un empleo Allí En un puesto de inserción O sea ¿Cómo nos cuidamos Entre nosotros? Eso es muy importante ¿Eh? Tanto o más De cómo cuidamos A las personas atendidas Porque si no ¿Qué les estamos transmitiendo? Si nosotros mismos No nos cuidamos ¿Sí? Lo decís Decís No pasa nada Bien La persona lo primero Lo decimos en caliente Es importante Y con intención De transformación De esto que decís Para que no construís El reino Esa debe ser La intención fundamental Un vídeo ¿Qué es lo que te quiere? Estoy buscando Una persona Que quiera tener Una aventura Una aventura ¡Ajúrense, pequeños! ¡Hemos tenido un muy buen año aquí también! ¡Y ustedes ya cuentan con mi apoyo! ¡No, no se acepten! ¡No voy a darles ningún aumento! ¡Bien! No les quería contar sobre esto aún, pero he estado trabajando en algo maravilloso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No todavía no les digo de qué se trata! ¡Oye, Dave! ¡Escúchala antes! ¡No! 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 ¡Exacto! ¡No hay un solo tipo de asustador! ¡Y los mejores asustadores usan sus diferencias como detalle! ¡Wow! ¡Ustedes son los monstruos más asustadores que voy a ver! ¡No dejen que nadie les diga que no es así! ¡Ya entendí, pal! ¡Nunca voy a hacer nada nuevo o diferente! ¡Claro que hay gente que piensa que el progreso es peligroso! ¡El mundo sigue siendo muy brutal, Steve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sabemos que los crews van a vivir! ¡Porque nosotros cambiamos las reglas! ¡Las que nos mantenían a oscuras! ¡No! ¡Y gracias a mi papá! ¡Que nos enseñó que cualquiera puede cambiar! ¡Suelten a la bebé! ¡Muy! ¡Muy! Bien... Cosa importante... Estar abiertos al cambio, ¿no? Al estar abiertos a la transformación... Ese es el primer paso, ¿no? Hemos hablado mucho en iglesia y también en Caritas del tema este de la comunidad, ¿no? Cuando lo revisamos aquí en el equipo, Lleida, Conorba y tal, y veremos, ¿verdad? Y bueno, por esto esto de la comunidad, es que esto es complicado. La comunidad son las comunidades parroquiales. La comunidad es el equipo de cáritas en la parroquia. Es un tema complicado, el tema de la comunidad. Yo creo que ahí nos falta un poco de fidelidad, incluso evangélica, ¿no? Y sin embargo, es una clave para el cambio y para el camino. Si no, cuando hablamos de la integración de las personas, que así me caigo, ¿de qué hablamos? De que se integre laboralmente. Ah, pues damos unos cursos de formación, y se hace laboral, se pasa por trabajo, se encuentra el empleo, más o menos digno con la precariedad que hay, pero bueno, más o menos nos van integrando. Bien, perfecto. Es como si nos metemos en una máquina, ¿verdad? Y nos metemos y sale. O los inmigrantes necesitan papeles para su integración, pues el servicio jurídico, que les acompañe, que le consigan los papeles, y después se vuelvan a hacer la ida, ojalá, ¿no? Y si están todos refugiados, pues ya vivirán como los mejores inmigrantes. Pero, todo esto al final, ¿eso era la integración de la que nos hablaba Jesús en el Evangelio? ¿Por qué? Me pregunto. ¿Sí? No solo. O sea, tenemos que estar ahí, también, ¿no? En el tema del derecho de las personas. Pero hay algo más de fondo, que tiene que ver más con lo cotidiano, ¿no? Con cómo se integran las personas en los espacios donde vivimos, ¿no? Cómo se integran, cómo nosotros hacemos, para tomar café con ellos, para charlar, y luego va a tener que ver mucho con esto, con esto que decimos que es el acompañamiento, ¿no? A la persona. Y cómo también, como decíais ayer, cómo me siento yo acompañado, ¿no? Desde donde me sitúo yo. Lo vamos a ir viendo ahora un poquito. Bien, construir comunidad con el otro. ¿Tenéis un papel todo, más o menos? No. ¡Ah! Vamos a hacer un ejercito muy rápido, ¿eh? Bueno, os podéis poner por pareja, pero con una pareja de alguien que tengáis al lado que no conozcáis, ¿eh? Si lo conocéis, no vale. Así que buscaros a haceros un amigo hoy por la mañana. Vais a hacer un amigo. Un amigo, vamos a hacer un amigo. Vale. Necesitamos un papel, un boli y dos personas. Atentos a escuchar lo que digo. Un papel, solo uno. Un boli, solo uno. Y dos personas. No un papel, un boli y una persona, sino un papel, un boli y dos personas. ¿Sí? Vale, ahora que ya tenéis el papel, que ya estáis por parejas... ¡Vale, ya lo tenemos! ¡Vale, ya lo tenemos! ¡Vale, ya lo tenemos! ¡Atentos! La consigna es muy fácil, la tenéis ahí escrita. Para no perder tiempo así en la tarde combinada, se trata sencillamente de que con mi pareja, con quien estoy al lado, ¿no? Agarramos los dos el boli con la mano con la que solemos escribir. Hablamos una cosa zurda, no pasa nada, ¿vale? Con la mano con la que suelo escribir, agarro el boli y la otra persona también. Vale, y ahora se trata de que los dos, en silencio absoluto, no vale hablar, no se puede hablar, ni hacer gestos, ni nada, ¿eh? Tenéis que dibujar entre ambos un árbol. Entonces, silencio. No se puede dar ninguna consigna de por qué empezamos o qué parte de la hoja empiezo. No. Bueno, yo agarro el boli y voy a pintar un árbol con mi compañera, que también agarra el mismo boli y va a pintar un árbol, ¿vale? Os doy el tiempo desde ya a pintar. En silencio. Muy importante que fíjese en silencio. Pero se trata de que sintáis lo que nos pasa cuando tenemos que trabajar con otro, con el otro, con el otro, con el otro y con la unidad. En silencio. Recuerda que los dos pintáis. Señoras, señoras, por favor, levante sus manos. Eso, que nadie minte ya. Lo que hay o lo que hay del tiempo que tenemos. Bien. Esta es una pequeña dinámica, la podéis dedicar más tiempo, pero la podéis sacar muchísimo jugo. Hacedla ya por donde vayáis. Y veréis lo que pasa. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué le pasa a uno? ¿Qué le pasa a lo otro? Decidlo. Pero para que haya orden, levantad la mano y yo os digo, ¿vale? Y hablar fuerte para que os oiga toda la sala. Uno tiraba pa' aquí y otro tiraba pa' allá. ¿Cómo? Hubo una comunicación entre los dos. Hubo una comunicación de otro tipo, porque estabais callados, ¿no? Siguiendo. ¿Sí? Entusiasmo. ¿Así? ¿Qué bien? Comunicación. Comunicación. Adaptación. Adaptación. Bien, importante, ¿no? Me tengo que adaptar. ¿Cómo me adapto? A la casa. Sorpresa. Creatividad. ¿Cómo? Creatividad. Creatividad, claro. La tuya y la de nosotros. Y encima juntos, pues ya, digo eso. Acercamiento. Acercamiento. ¿Y eso qué supone? ¿Y a ti qué te supone? ¿Qué te supone? ¿A qué estabas viviendo ahí? Emoción. ¿No? Y que para hacer algo juntos, ¿qué nos pasa? Que a veces... Hay que acoplarse. Pero ahí hay un juego. Que es, tengo que... Quiero hacer valer lo mío. Pero también tengo que dejar que el otro pueda. Si no, a veces, ¿qué os pasa? Yo os veía desde aquí arriba y se ve todo, ¿eh? A ver si uno parecía que agarraba la mano del otro y le trae, que yo será lo que me quita. Y el otro pobre ahí... Bueno, Juan, ¿puedes darme a dejar la mano ya? Pues si que tú solo. Vale, y ahí te frustra. Sentís acompañado. ¿Qué más? Esto es muy importante, esto que dices. La confianza. Cuando queremos hacer algo juntos, tenemos que tener confianza, una confianza de partida. Casi podemos decir incluso una inocencia. Porque si no, si vamos con la sospecha del otro, ya hay resistencia en el dibujo. ¿Sabes? Y descubrir al otro. Descubrir al otro. ¿Qué quieres? ¿A hacer? Que es como escucharle, ¿no? Es como escucharle. Te quiero escucharle, quiero estar atento a lo tuyo. No perder lo que... El valor de lo mío. Porque ahí hay peligros también, ¿eh? Puedes decir en plan bonito, ¿no? Ay, qué importante es dejarse llevar por el otro. Pero cuidado, si ese dejarse llevar por el otro es a costa de hacerte perder el valor de lo que tú tienes que aportar, nos hemos ido al otro lado. Y tan peligroso es el dominar al otro como dejarse llevar por el otro y diluirte. Y dejarse ser tú. Tú, no, tú eres importante también para construir comunidad. Y esto es un juego. Es un juego sencillo, pero que da mucho juego. Y muchísimo más. Pero hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo también para motivarnos. Este no se lo habéis visto. Una antropóloga que estudiaba las costumbres de una tribu africana y a la que los niños de la aldea siempre seguían a todas partes, decidió organizar un juego para que cuando marchase, continuaran recordándola con una sonrisa. Dispuso una bonita cesta de miembros repleta de fruta debajo del árbol más grande del lugar y les propuso realizar una carrera. El primero que cogiera dicha cesta podría comerse todas las frutas él solo. Colocó a los niños alrededor del árbol y cuando dio la señal de salida se quedó muy sorprendida. Todos se cogieron de las manos y corrieron juntos directos al premio. Una vez alcanzado el objetivo, se repartieron las frutas y sentados en el suelo se las comieron mientras no paraban de reír. Intentando averiguar por qué habían actuado así, cuando uno solo podría haberse quedado con el contenido de la cesta, les preguntó la razón de su comportamiento. Y los pequeños respondieron, Ubuntu amiga, ¿cómo uno de nosotros podría ser feliz si los demás estuvieran tristes? Con esta respuesta, la antropóloga lo entendió todo. Entre ellos jamás había competencia, sino colaboración. De hecho, la palabra Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros. Un bonito mensaje africano, ¿verdad? Sí, para disfrutarlo. Bien, os voy a pedir ahora un voluntario. Estamos en cáliz, ¿eh? A ver si se va a cumplir esto que decía Rafa de que estamos descendiendo en el número de voluntarios. Voluntario o voluntario, por favor, que suba aquí. No pasa nada, ¿eh? Os prometo que no va a tener que decir nada. Un voluntario o voluntario. Confianza, por favor, confianza. Un poco de confianza para construir algo ahí arriba. ¿Ahí? ¿Allí? Venga, ahí. No, aquí. Venga, tenemos aquí. Que vaya escalera que nos han puesto para hacer la grada del campo de fútbol. Vente para acá, cuidado con el cable. Vente aquí. Bueno, vamos a hacer tú y yo un movimiento, ¿eh? No te preocupes, tú no tienes que decir nada. Pero vas a tener que moverse. Un poco. ¿No? Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Mira, yo voy a pensar que soy un agente de caritas, ¿no? Un voluntario, un contratado, ¿no? También puedo ser María José, la secretaria general. ¿Vale? Entonces, tú eres la persona a la que yo voy a acompañar. Que puede ser un trabajador, un voluntario, puede ser una persona atendida también, ¿no? Entonces, tú ves que yo, yo sé lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Tú vente para acá, tú sabes, ¿no? Tú sabes que aquí lo que te falta, que yo lo sé, yo lo sé. Tú vente. Tú sabes bien. Tú sabes bien. ¿Cómo se siente? De esta manera de ayudarla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta relación? ¿Cómo? Que no hay comunicación, que hago lo que yo quiero. Estoy pintando yo sobre el árbol. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta relación? ¿Cómo? Queda anulada la persona. Sí. Claro. Ya no... ¿Cómo va a ser protagonista aquí en esta relación? Y yo lo estoy ayudando, ¿eh? Que yo soy un buen cristiano. ¿Eh? Que nadie discuta eso. Y yo estoy aquí siendo un niño bueno. Y yo lo ayudo. O sea, ¿no lo veis? Yo estoy ayudando. Y yo sé lo que le pasa. Que es pobre. Que claro. Que yo sé lo que le pasa. Que no tiene trabajo. Toma, venga, vamos a buscar trabajo. Y yo sé lo que le pasa. ¿Qué? Que no puede pagar al alquiler. Vente. Que vamos a conseguir aquí una ayuda para alquiler. Y otra para al banco de alimentos. Yo qué sé. ¿No? Sí. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo, 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 yo. Aquí en médico, ¿no? De las relaciones a la compañía. ¿Vale? Eh, físicamente, ¿qué es lo que veis? Físicamente. En esta relación. ¿Cómo? Ah, perdón. ¿Abra, levanta la mano? No la, no la veo. ¿Yo la miro? No. Yo, para acá, para allá. ¿Y ella, para dónde mira? A mí. Mira a mi cogote, ¿eh? No me ve tampoco. Ni yo la veo a ella, ni dejo que, ni dejo que ella me vea a mí. En esta relación. ¿Sí? Igual esto nos pasa. Vale. Vamos a cambiar un poco de relación, también, ¿no? Porque hay otras maneras, también, de ayudar. Venga. Ahora, lo sabes. Ahora sí que te voy a ayudar. Mira, tía para allá. Tía para allá. Tía para allá. Aquí. Aquí vamos a encontrar ahora los medicamentos que tú necesitas. A la farmacia. A la farmacia, por ello. Yo lo pago, no te preocupes. Lo saca ahí. Pide el ticket, el ticket. El ticket luego tenemos que darlo. Muy bien. Así. Bueno, otra manera de ayudar. ¿Qué pasa en esta manera de ayudar? Pero, hombre, que yo la protagonista no lo ve, ¿eh? Que es ella la que sí, hombre, ¿no? Ella, ¿quién está delante? No, bueno, que es ella, ¿no? ¿Se mueve ella, no? Soy yo quien la mueve, ¿vale? ¿Nos vemos? No nos vemos. Estoy detrás. Además, fijaros qué cosa más reveladora de esta relación de acompañamiento, ¿no? Es que yo me escondo. ¿Detrás de qué? De deciros que yo no la protagonista. Adelante, no lo ve, que sería la que va a comprar los medicamentos a la farmacia. Pero yo no me escondo. Por lo tanto, soy democrático y libre y soy muy bueno. No, cuidado, aquí pasa algo, ¿vale? En lo físico también. ¿Qué más veis así en lo físico? ¿Cómo? Que voy empujando. Entonces, ¿quién se desgasta en esta relación? Yo me desgasto. En la otra también. Pues la otra, no lo suelo decir, pero en la otra tiraba. ¿Os acordáis? En esta empujo. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a otra relación de acompañamiento. ¿Ves? No tenías que hablar nada. Dice, vale. Bueno. Vamos a otra relación de acompañamiento. ¿Vale? Ahora no te voy a tocar. ¿Eh? Tú vas a ser la protagonista de tu propio desarrollo y con tus capacidades. ¿Vale? Entonces, tú vente, que vamos a, eso, vente para acá, eso, vente para allá. De otra manera sutil de ayudar, ¿no? No me desgasto tanto, no estoy empujando ni tirando, pero ella me sigue con un cordelito a donde yo le diga. ¿Sí? ¿También? Vale. ¿Cómo sería una verdadera relación de acompañamiento? Muy buenas. Bueno, pues vengo aquí a acompañarte. ¿Te pasa algo allí? Pues nada, ¿y qué podemos hacer? Una rodilla nueva. Una rodilla nueva. Bueno, pues unas rodillas nuevas. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, yo creo que sepa que yo estoy aquí, ¿vale? Vale, esto nos pasa. No sostenemos el silencio y la quietud. Esto nos pasa. Somos impacientes. Necesitamos, como venga, soluciones. Ya, arreglámenlo. No, la gente necesita su tiempo. No, la gente necesita su tiempo. Pero el primero que se tiene que sostener soy yo, ¿eh? Aquí. Y pensar que esto no es una pérdida de tiempo. Podemos estar así toda la mañana. Y mañana y pasado y al otro. ¿Qué decir? No, pero esto viene muy bien el ejercicio. Es decir, es así. O sea, en la vida real cada uno tenemos nuestros ritmos. Y la gente que nos llega, cuando llega afectada por algo, me digo que es una persona atendida, que un trabajador, que un compañero, que una... Necesita su tiempo. Y nosotros muchas veces vamos... Y así, ¿cómo nos vamos a mirar? ¿Cómo nos vamos a ver? Ella en un momento dado de su vida, verá... Lo primero, lo más importante para ella, o que estoy haciendo yo aquí con este gesto, ¿cuál es? ¿Qué es? Para ella. ¿Qué es lo más importante? Estar. Que ella sienta que estoy aquí, es importante. En algún momento tendré que decirle a Dios. Pero si yo estoy tirando de ella, si yo estoy empujando de ella, luego decimos, ¡Hala, ya! Has conseguido los medicamentos, has conseguido tu trabajo, punto, suelto. Claro, cuando lo soltamos hacen... ¡Oh, oh, oh! Pierden el equilibrio también. Porque no tienen la fuerza desde ellos mismos. Eso que hablamos de la potencialidad, de la capacidad, no ha salido de ellos, ni a su ritmo. Y esto nos cuesta mucho, ¿eh? Nos cuesta mucho entenderlo. Porque es perder el tiempo, entre comillas. No es perder el tiempo, ¿vale? Es respetar la verdad. Y aquí podríamos ir más allá en la relación de acompañamiento, ¿no? Es hablando de frente, mirarnos. Voy a dar un paso más. Que debiera de ser el paso del cristiano. Para mí, el paso genuino del cristiano sería este. Bueno, mientras... Yo no sé qué hacer con tus rodillas nuevas. Pero mira, te voy a contar una cosa. Mira, tengo... Yo tengo una situación ahora que... Me está siendo un poco difícil porque mis hijos son mayores. Se están yendo de casa. Y oye, yo tengo una pena porque estoy... Joder, me da pena, ¿eh? Porque yo, que tú tienes hijos también, ¿verdad? Y entonces, pero... Yo no sé qué hacer con lo mío con esto. Porque, joder, me da pena que se vayan. Y que no sé qué hacer con ellos y tal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando hacer que la relación se más realice. O sea, tú necesitas rodillas. Yo también necesito. O es que alguno de los que hay en esta sala no necesita algo en la vida. Comunicar algo al otro. Imaginaos que ella tuviera hijos también, ¿no? Y dijera, ¿no? Y dijera, un poquito más mayor que yo. Y dijera, pues mi experiencia en la vida fue que cuando mis hijos se hicieron mayores y se fueron, la opuesta... Simplemente contar eso, ¿verdad? Es una experiencia. ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Qué está haciendo ella, mejor dicho? ¿Está? Está conectando conmigo. Pero sobre todo se está empoderando. Esto es el empoderamiento. ¿Verdad? Aquí ya no estoy yo solo para darte a ti. Sino que de repente tú estás descubriendo que me puedes dar a mí. Y esto equilibra la relación verdaderamente. Verdaderamente. Y de manera, nos hace más humanos a los dos, ¿no? Y nos puede llegar a hacer que en un momento dado seamos más comunidad. Y esto es lo común. ¿Verdad? ¿Qué nos ocurre la relación de ayuda a nosotros? Porque muchas veces nos situamos arriba. O nos situamos... No digo que en un despacho, ¿eh? Que podemos estar tomando café, pero seguimos estando arriba. O de paseo con una empresa tendría, pero seguimos estando arriba. Hasta que no nos bajemos de ahí, no vamos a conectar verdaderamente con el otro. Ni vamos a dejar que el otro se empodere verdaderamente. Bien, muchas gracias. Un aplauso le damos. Gracias. Muy bien. Bueno. Pues viene un poquito más rápido ahora, ¿vale? Para ir pasando. Sí. ¿Qué es acompañar? Pues esto un poco lo que veíamos, ¿no? Que decís, confianza fundamental, darse cuenta, ayudarle al otro a crecer en su responsabilidad, ¿no? En su compromiso desde la capacidad del otro al movimiento de la persona y donde ambos nos implicamos. Mientras yo no me implique verdaderamente, de verdad, que hablar de acompañamiento, aunque no sepamos de memoria el modelo de acción social, no es real. No es de verdad, ¿no? Es como cuando hablamos de comunidad y estamos hablando realmente del grupo de feligreses, ¿vale? Que acude a misa todos los domingos. Y usted, comunidad, comunidad. Perdón, me lo he dicho, por ejemplo, que usted comparte esto. Comunidad, comunidad. Estamos en ello, ¿no? Estoy en ello, que decía la campaña hasta que empleo otros años, ¿no? Estoy en ello, pero venga, vamos. Estar en ello un poco con compromiso de verdad, ¿no? Venga, esto un poco tenía que ver con las cosas que acabamos de ver un poco en la relación de acompañamiento. Y es que, caritas habitualmente, ¿dónde está? Aquí, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dar, ¿no? ¿Dónde está la gente que viene? Allí, ¿no? ¿Qué hace? Pedir, ¿no? Entonces eso es nuestro juego, ¿no? Podemos acordar con ellos, podemos decir mejores palabras que dan, no, nosotros lo que hacemos es ofrecer, ¿no? Bueno, vale. Pero, ¿qué ocurriría si le dieramos la vuelta? ¿Qué ocurriría si realmente en carita lo que hicieramos fuera a pedir y ellos nos digan? Esto es como que el cerebro nos da una vuelta, ¿no? Y decimos, hostias, espera, 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 que me cae igual. ¿Qué ocurriría si cuando vino una persona a pedirnos, nosotros fuéramos capaces de pensar, soy yo el que tengo que pedir a ti, y tú el que tienes que darle? Esto ayudaría mucho a cambiar la relación, a horizontalizarla, a que fuera un verdadero acompañamiento y a generar comunidad de verdad. Bien, en esta imagen que me la cedió un padre licenciano, ¿quién da y quién recibe? No se sabe bien, ¿no? Hay prejuicios, pero después, no, es un sin hogar, el de la barba, y entonces es esa que recibe, ¿no? A lo mejor es la chica la que está, no sé, no se ve. No se ve claro, ¿verdad? ¿Quién da, quién recibe aquí? No sé. Se mira, ¿no? Podrían estar recibiendo los dos, no sabemos quién da la caja a quién, ¿no? ¿Sí? Esto debiera ser, yo creo, un ideal en Caritas, ¿no? Decir que las personas se integran de tal manera a lo que son nuestra verdadera comunidad y que es lo nuestro en común que no podemos diferenciarlo. Bien, este compromiso por lo común en Caritas, pues hacer algo común, para mí que hay cinco miedos, ¿no? Bueno, hay cinco miedos en la vida, ¿no? Lo podemos mirar con los dedos de la mano, ¿no? Cuando hacemos este gesto con el pulgar, ¿qué queremos decir? A ver si me veis mejor. ¿Eh? Bien, ok, ¿no? Bien, entonces este será el miedo al fracaso. Cuando la cosa no está ok, tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a fracasar y que nuestra empresa cristiana haya fracasado en lo comunitario. En un mundo en el que vivimos, cada vez más individualista, cada vez más no sé qué, por eso ponía el vídeo de, oye, que el cambio, ¿verdad? Está ahí, está presente. Es importante que todavía sigamos poniéndolo con él. Cuando señalamos a alguien con el dedo, ¿qué miedo será este? El miedo a que nos señalen, ¿no? A que nos acusen. Porque, no, vosotros no sois tan buenos, ¿eh? Os decís. Este, que queda muy feo así, ¿vale? Es el miedo. Es el miedo. Es el miedo a que te den, ¿no? El anular, que sería el miedo al... Este es más fácil, ¿no? El del anillo. El miedo al compromiso, también. ¿No? Y el meñique, que sería un poquito el miedo... El miedo a no ser visto. Bien, pues estos miedos, que son los miedos para mí fundamentales en la vida, están también presentes cuando tenemos que hacer una labor sobre lo común, ¿no? Y por eso es importante que nos veamos. Que hagamos un diagnóstico de resistencia. ¿Por qué me resisto a construir comunidad? Que no lo veamos. No lo haremos ver, que se dice, ¿no? Hártelo dentro. Bueno, voy a mirar a ver por qué yo no soy capaz de... Eso es porque se está más cómodo en lo mío, porque en lo mío corro menos riesgos, no tengo que jugármela tanto, porque a ver qué van a decir el otro, no sé qué... Miedos. Hay razones ideales y razones reales, ¿no? Y esto hay que saberlo diferenciar, también, ¿no? A la hora de abordar el tema de lo común. Y muy importante es esto de renovar mi compromiso con lo común. Renovarlo. O sea, vosotros cuando estáis... Porque sois cristianos tenéis un compromiso con lo común de los cristianos. Digo yo, no, pero estoy que a renovarlo. Esto no... Ya lo he dicho una vez, ya para siempre esto ya me sirve. No, hay que irlo renovando y mirarse. ¿Y cómo estoy yo en esto de lo común? ¿Qué es lo común? ¿Cómo construyo yo lo común con el otro? Ahí tenéis una frase de Sander Superi, ¿sabéis que es el autor del Principito? Es un libro tan bonito y tan maravilloso, ¿no? Porque él decía, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo de boca primero, en los hombres y mujeres, el anhelo del mar libre y ancho. Sin embargo, en Caritas estamos mucho, muchísimo en el hacer. Por no decir prácticamente todo. En el hacer, 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 hacer. Y nos olvidamos que es mucho más importante esto, es sembrar lo que decíamos antes, la emoción importante, la emoción de la razón. No es lo que nos mueve, ¿no? Lo que mueve a la gente, ¿no? Es saberse dar tiempo para acompañar al otro, el humanizar, de una palabra, digamos, la relación. Bien, en el trabajo en común, ¿qué modelo tenéis o qué modelo queréis? Imaginaros que estamos navegando en una barca, ¿no? ¿Queréis el modelo trainera? Venga, todos a una, ¿no? ¿Cómo es el modelo trainera? A ver, ¿cómo es el modelo trainera? ¿Qué pasa aquí en un modelo trainera? Uno manda, los otros obedecen. ¿Hacia dónde va la barca? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia allá, ¿no? ¿Quién ve hacia dónde vamos? El que manda, los otros van de pardas. Son fieles seguidores, pero ciegos seguidores. Van a ritmo, están superdisciplinados. ¿Cómo está el agua? Tranquilo. Ningún marinero que se precie de mal tal se ha forjado en aguas tranquilas, en un estanque, ¿no? Los buenos marineros, ¿dónde se forjan? El agua brava. ¿Qué señor? ¿Qué bonita es el agua brava? La gente suele decir las templos estables, ¿no? Agua brava, bonita. En el agua brava se forjan. Bien, si miramos este modelo, ¿no? A la hora de construir comunidad, a la hora de construir en común, nos damos cuenta de esto, ¿no? Solo lo mira hacia el futuro, el patrón marca el ritmo, la dirección anima y asume toda la responsabilidad de la trainera suya en sus espaldas. Tiene unas espaldas más anchas que espaldas. Bien, el resto de la tripulación está de espaldas, obedece en órdenes, su movimiento se coordina, va a proteger el patrón. La tripulación no necesita pensar, no toma decisiones, solo utiliza su fuerza, su hacer. ¿Vale? Ella sale a mucha disciplina y coordinación, ni debe hacer nada distinto de los demás. Puntualmente, otra persona, el timonel, se responsabiliza de las diálogas y vuelve a su sitio. Pero eso es puntualmente, ¿eh? Claro. Timonel, de vez en cuando le da un golpecillo, pero luego se sienta otra vez que ayuda a robar también. Bien, modelo ráctil. Este es otro modelo, ¿eh? Aquí se ha llevado bravas. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? Toda vez más. ¿Eh? Toda vez más. Toda vez más. Toda vez más. Pero como pueda, ¿no? Porque, claro. Y la barca va bajando por un río donde hay rocas y cada uno va mirando su trozo, ¿no? Y metiendo su remo donde puede y cuando pueda para seguir a... ¿Sí? Es un modelo distinto, ¿verdad? De coste de los monos. De hecho, creo que nosotros nos parecemos más a esto. Vale, y no pasa nada. Insisto, los buenos marineros se forjan las aguas bravas. Bueno, nosotros nos parecemos más a esto. Pero estamos todos en la misma barca. ¿Vale? Y aquí no hay nadie que esté diciendo, para aquí, para allá. No, cada uno es responsable del lugar que ocupa para que la barca no solo flote, sino que no se hunda. Y que siga caminando hacia delante. En el modelo RACI todos miran hacia el futuro y tienen referencia, conocimiento de lo que sucede por delante y los rápidos. Hay un patrón que marca ritmo, dirección y anima. Y asume mucha responsabilidad, pero no toda, ¿no? El extra de la depuración tiene que tomar sus propias decisiones con el mismo objetivo común de mantener en equilibrio la nave. Nadie puede pasar desapercibido, ¿vale? Cada uno de él pensa de actuar, ya que su zona de la embarcación se enfrenta a accidentes distintos. Es necesaria mucha disciplina y coordinación de movimientos. Bueno, tenía aquí unos vídeos que quería ponerlos así muy rápido y los voy a ir cortando, ¿vale? También. Bien, no. Vamos a verlo un momento, el original, el primero. Pásalo un poquito para adelante. Increíble, ¿no? Pásalo un poquito para adelante y uno más. Vale. Vamos a pasar al siguiente vídeo. Estos intentaron, en el vídeo anterior, fueron los que se hicieron famosos en YouTube diciendo, madre mía, fíjate lo que han conseguido hacer esto, juega una guitarra, canta y no sé qué. Entonces luego vino otro grupo que han intentado imitarlos. Vamos a ver un poco de ellos. Vamos a ver un poquito para adelante. Vamos. Vamos. Hey. Wait until we're all ready. Come on. Alright, this is, you should be ready. Hey, I'll play this by myself if I have... No, arranca. Cuento un poquito para adelante. Come on. Two. One, two, three. Go down, alright. So sweet. Countdown. One, two. Ay, perdón. Perdón. Ay, se me ha ido. Por ahí, por donde está. Da igual, sí, por ahí. It's all over my face. I haven't had time to get a cut. La cara de este hombre es un poema, ¿no? La madre mía, la que me ha tocado a mí con esto. Vete al minuto 4.20, más o menos, si puedes. Más adelante. Por ahí. Por ahí. La gente se va. La gente se va de cáritas. ¿Cuándo nos pasa esto? Cuando no hay emoción. Cuando no hay coordinación. Cuando no somos capaces de hacer algo juntos, ¿no? La gente se nos va. Un poquito para adelante. Que al final se queda el sol. Lamentable. Bien. Antes de que nos pase esto, por Dios, vamos a ver el siguiente vídeo y el último, otra versión, ¿no? De este tema. Adelante. Bueno, esto se ha rotado por una vía más sencilla. B6 y menos para no sacando la guitarra. Solo... A uno, creo que no le toca, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Al principio va a ver la cosa. Me encanta este personaje. Atención, pero ahora viene lo mejor. Atención. que es al final, mucho menos lamentable pero mirad como se va animando el músico es el amigo que llega a la época y dice no, yo no toco pero yo siempre bien, que ha pasado aquí que han arriesgado aunque desafine ¿verdad? pero que había ahí en ese último vídeo incluso más emoción que en el primero aunque lo hacían perfectos los del primero ¿lo visteis? ¿os acordáis? ¿qué diferencia? bien, pues yo os invito un poco a eso a transitar las cosas de lo común a pesar de las dificultades tirar para adelante arriesgar reírlo de vuestra propia sombra que no pasa nada pero sobre todo vivirlo, disfrutarlo ¿no? ponerle movida, emoción ya está mejor eso que no lo de los otros que de tanto discutir y tanto hablar y de que en Cáritas no hablamos pues al final no hacen nada y se acaba quedando uno solo ¿no? y que esto es un mensaje importante ¿no? bueno, tenéis que una cosa que no lo vamos a hacer ¿vale? queda que escribir con la mano izquierda vuestro deseo sobre lo común y para terminar sencillamente quería que pensáis esto ¿no? para construir lo común en Cáritas ¿qué cosas tengo que abandonar? ¿qué puedo aportar? ¿no? porque hay cosas que tenemos que abandonar ¿eh? de nuestra manera de de ser como personas y también de de ser una iglesia mucho más visible mucho más acogedora mucho más mirada de verdad ¿no? en ese sentido ¿no? y para eso propongo lo de hacer el ganso ¿no? entonces aquí tenéis un vídeo para hacer el ganso ah si entre amigos fuéramos gansos la próxima temporada cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno fíjate que vuelan en forma de V tal vez te interese saber por qué vuelan así al volar en formación porque ayudándonos entre nosotros los logros son mejores cuando un ganso sale de la formación siente la resistencia del aire y la dificultad de volar solo entonces rápidamente retorna a la formación para aprovechar el poder de la elevación de los que están a su frente lección 2 permaneciendo en sintonía y unidos junto a aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección el esfuerzo el esfuerzo será menor será más sencillo y placentero alcanzar las metas estaremos dispuestos a aceptar y ofrecer ayuda cuando el ganso líder se cansa se traslada al final de la formación mientras otro asume la delantera compartir el liderazgo respetarnos juntamente en todo momento compartir los problemas y los trabajos más difíciles reunir habilidades y incapacidades combinar talentos y recursos los ganso volando en formación grasna para dar coraje y aliento a los que van al frente para que así mantengan la velocidad lección 4 cuando hay coraje y aliento el progreso es mayor una palabra de aliento al tiempo motiva ayuda da fuerza produce el mejor de los beneficios cuando un ganso se enferma excedido o está cansado y debe salir de la formación otros salen de ella y lo acompañan para ayudarlo y protegerlo pero padecen con él hasta que muera o sea capaz de volar nuevamente alcanzan su bandada o se integran a otra formación lección 5 estemos unidos uno al lado del otro pese a las diferencias tanto en los momentos de dificultad como en los momentos de esfuerzo si nos mantenemos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos si hacemos realidad el espíritu de equipo si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones si entendemos el verdadero valor de la amistad si somos conscientes del sentimiento de compartir la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero bueno bonito vídeo ¿verdad? perdón me he ido del todo bueno pues ya terminar nada más daros las gracias por acompañarnos hoy en el día por acoger escuchar y caminar al lado de tantas personas que hacéis todos los días y por ser vosotros que sois el verdadero motor de caritas recordaros que tenéis una cinta una tela para entretejeros en lo común aunque sea solo un signo ¿verdad? siempre los signos a veces nos preceden a los movimientos muchas gracias aplausos a los niños a los niños a los niños